Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tu debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que mueve el corazón y que obliga a callar Que yo te amo, yo te amo Tus ojos al mirar parecen expresar La vela que hay en ti Reflecada ante mi Y yo, y yo que estoy aquí Sentada frente a ti Me siento desangrada Sin poder contestar Tratando, tratando de decir Tal vez, tal vez será mejor Me marcha yo de aquí Para no vernos más Total, total que más me da Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo